¡WAMPUNCHMAN! Ya que si finalmente en este episodio Blast hace su aparición, por lo que sin duda alguna se vienen cosas bastante impresionantes, aunque por el momento no podemos ver demasiado, de cualquier forma como siempre en este video estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 202 está titulado Compañero, haciendo referencia precisamente a la aparición de Blast y que como recordaremos Void del Vacío fue su compañero en el pasado, por lo que básicamente en este episodio veremos este esperado reencuentro. De cualquier manera ahora si comenzando con el episodio de primera instancia tenemos una portada increíble, así es de la mismísima Tatsumaki, ya que si a pesar de que no aparece en este episodio directamente siempre es bueno tener una portada de ella. Y bueno ahora si finalmente comenzamos el episodio con una escena bastante sorpresiva, ya que como recordaremos en el capítulo anterior nos quedamos a las puertas del posible control de Flash y Flash, ya que este estaba a punto de aceptar el poder divino, aunque observamos que al parecer esta ilusión de Flash y Flash se ve directamente interrumpida por Sonic, el cual es capaz de atacar el brazo de Void del Vacío sorprendiendo a todos, ya que si al parecer Sonic fue capaz de liberarse de la ilusión creada por Dios, por lo que Void del Vacío queda completamente sorprendido ante la situación, ya que en efecto subestimó demasiado a Sonic. De esta manera observamos como Void se encuentra totalmente sorprendido diciendo que no hay manera de que él haya podido resistir el poder de Dios, a lo que justamente observamos como Flash y Flash despierta de la ilusión de la que estaba atrapado, sorprendido porque al parecer Sonic lo ha salvado, a lo que observamos como este menciona, te lo dije, tú no puedes engañar a mis ojos, observando en este momento la ilusión por la que pasó Sonic cuando tocó el cubo de Dios, ya que al parecer una vez más se encontró con una célula monstruo, a lo que este dijo, una célula monstruo y al parecer ahora está fresca, mientras que esta célula comenzó a decirle, vamos, vamos, observando como al parecer junto con otras células estas se empezaron a cocinar, para después quedar completamente servida y decir, vamos, cómeme, tú has sido constantemente derrotado por Saitama, además Flash y Flash te dejó en el polvo y fuiste humillado por este hombre, ¿estás bien con eso? ¿no eres el genio ninja más fuerte de todos? De esta manera observamos como las células intentan convencer a Sonic de que acepte el poder divino mientras dice, vamos, conviértete en alguien más fuerte y déjanos mostrarte cuán superior eres, en ese momento observamos a un Sonic completamente pensativo con la situación, al parecer decidido a comer esta célula monstruo, mientras que ellas no dejan de repetir, vamos, vamos, a lo que observamos como Sonic finalmente levanta el cuchillo para posteriormente clavarlo en la célula monstruo, de esta manera revelando que a final de cuentas lo que clavó en esta célula fue un kunai explosivo, por lo que así es como Sonic logró liberarse de la ilusión y rechazar el poder de Dios, de esta manera Sonic nos da su explicación de cómo es que pudo rechazar este increíble poder, diciendo, por alguna razón la fuerza de Saitama está más allá de cualquier límite, pero pensando en Flash y Flash yo puedo verlo como una fuerza ideal la cual debo alcanzar, y si yo puedo visualizarlo yo puedo seguirlo, básicamente lo que nos explica Sonic en este momento es que al contrario de Saitama que es un adversario que está demasiado lejos de su nivel de poder, al encontrarse con Flash y Flash se percató de que a pesar de que está muy arriba de su poder, realmente él sabe que puede alcanzarlo, así que en este punto no va a tomar la decisión de aceptar el camino fácil, es decir aumentar su poder con las células monstruo, sino que él quiere reconocer cuál es su verdadero potencial y superar con sus propias capacidades a Flash y Flash, eso y también creo que la diarrea explosiva que le dio la anterior célula monstruo no creo que lo haya convencido para comerla otra vez, creo que esa podría ser una buena opción, de cualquier manera una vez que Sonic se liberó de la ilusión, este simplemente piensa, yo definitivamente voy a sobrepasarte con mi propio poder, a lo que ahora regresando al combate observamos como Sonic le dice a Flash y Flash, vamos levántate rápido, de esta forma Flash y Flash finalmente reconoce que Sonic lo ha salvado, para decirle lo admito te debo una, de esta manera ahora si Sonic y Flash y Flash unidos se lanzan al combate en contra de Void del Vacío diciendo vamos, lamentablemente a pesar de la milagrosa recuperación de Sonic el combate todavía es extremadamente difícil, ya que observamos como Void del Vacío simplemente está sonriendo, a lo que ahora si observamos que antes de que Sonic y Flash y Flash puedan impactar un ataque contra Void, este simplemente dice, todo ese ánimo es bueno y todo, pero realmente piensan que la situación es mejor de alguna manera, ya que observamos como la velocidad de Void del Vacío está muy por encima de la de Sonic y Flash y Flash, debido a que desaparece frente a sus ojos para ubicarse en las espaldas de ambos, y se prepara para acabarlos al mismo tiempo, y justamente es aquí donde tenemos una de las escenas más espectaculares que habíamos visto en bastante tiempo, es decir la aparición de Blast, ya que observamos como este aparece a las espaldas de Void del Vacío, a lo que la escena recalca claramente que en este momento Void sintió el verdadero terror, sin duda alguna este es un escenario completamente espectacular y Blast se ve totalmente épico, ya que su capa se extiende a lo largo y se ve el tamaño de Blast, ya que algo que hay que reconocer es que si parece que Blast mide como 2 metros, debido a que impone demasiado, de esta manera una vez que Void voltea a verlo, observamos como Blast con una sonrisa le dice, saludos compañero, luces bien, a lo que observamos como Void del Vacío ni siquiera puede pronunciar el nombre de Blast, ya que antes de que pueda terminarlo es interrumpido con un golpe directo en contra de Void, y así es en este momento termina el episodio maldita sea justo a las puertas del combate de Blast contra Void del Vacío, y que les puedo decir un capítulo bastante interesante aunque nos deja las cosas un tanto complicadas, de primera instancia voy a decirles que me moría de ganas de ver a un Flash y Flash con poder divino, como el mismo lo menciona estaba a las puertas de aceptar este poder, si no es porque Sonic lo salva a final de cuentas, obviamente me cuadra bastante bien la decisión de Sonic y que ahora gracias a Flash y Flash tomó una nueva determinación, ya que como él nos dice cuando tenía de rival a Saitama, él sabía que por sus propios medios era prácticamente imposible alcanzarlo, pero al tener ahora a un rival mucho más cerca como lo es Flash y Flash, él siente que a él si puede sobrepasarlo, por lo que esa motivación y ese orgullo como ninja fue lo que impidió que aceptara el poder divino, además de que también como observamos Void subestimó demasiado a Sonic. Por otro lado también me llama muchísimo la atención la reacción de Void del vacío ante la presencia de Blast, ya que realmente él sintió miedo al verlo, obviamente hay que recordar que precisamente fue Blast el que lo derrotó anteriormente, pero bueno vamos a ver si Void tiene alguna oportunidad en contra de Blast, al menos yo creo que físicamente probablemente Void esté en desventaja, creo que la única clave que puede tener Void para enfrentar a Blast será su genjutsu, y justamente como Morata nos spoileó anteriormente sabemos que se viene una escena muy perturbadora de Dios destruyendo la asociación de héroes, por lo que casi podría apostar que ese será el genjutsu de Void afectando a Blast, a mi parecer ese podría ser su peor miedo, y creo que es la única manera en la que Void podrá rivalizar con él. Además de que otro aspecto muy interesante es que como todos sabemos tras la llegada de Blast obviamente Manako y Saitama también deben encontrarse por ahí, pero como era de suponer muy probablemente Blast les pidió que no se metieran en el combate, ya que esta es una batalla un tanto personal, debido a que justo como se nos comenta en el episodio pues ambos son compañeros, además de que también hay que recordar que tal vez un handicap para Blast es que él no va a querer matar a Void, sino que gracias a su nueva investigación él intentará una manera de regresarlo a la normalidad, y vamos a ver como sale todo esto. De cualquier manera como les mencioné yo sí sentí que este capítulo fue cortísimo, y me quedé con muchas ganas de ver como continúa este combate, de cualquier manera supongo que el próximo capítulo sí veremos ya full combate y vamos a ver si el genjutsu de Void es capaz de atrapar a Blast. Además de que también me sorprende porque han dejado completamente contra las cuerdas a Void, es decir no logró controlar ni a Sonic ni a Flash y Flash, y ahora también tiene que enfrentar a Blast y obviamente como dije el calvo se encuentra cerca, así que el pobre líder ninja la verdad es que lo tiene muy difícil, al menos le hubieran dado un aliado como hubiera sido Flash y Flash o el propio Sonic con poder divino, creo que habría sido mucho más interesante, pero bueno ya veremos cómo se maneja la situación con este villano. Y ahora sí hemos terminado el video, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a... Bepo Vendetta Web, Joshua, Reader, Imaginario, Mariano, Manuel, Alexis, Víctor, Onassis, Persever, Clover, Luis, Santiago, Abel, Deputnik, Patrick, Evil, Brando, Goga, Gabriel, Tendrer, Roquillo, Juan, Roger, Juan, Ángel, Sebastián, Jean Paul, Alex, Cardenal, José, Everett, Chado, Numa, Marlon, Fabián, Abraham, El Gordo, José, Tres, Ferro, Steins, Arturo, Miznaty, Sergio, Ángel, Jonathan, Black, Johnny, Mr. Diego, Manuel, Gabriel, Kaos, Ricky, Manuel, Lovemaster, Almonía, Alodis, Alejandra, Los, David, Chris, Jaime, Xi, Kenny, Facundo, Talibán, Fabricio, Luis, Sebastián, Diego, Sae, Miguel, Leonardo, Palmaras, Dylan, Alex, Luis, Phoenix, Sebastián, Junco, Edward, Germán, Rapa, Cacali, Jorge, Juan, Alexis, Eli, Loki, Fabián, Genaro, Ricardo, Ale, Mr. Pit, Desk, Miguel, Inigot, Andrés, Kitán, Inferimo, Alejandro, Christopher, Ralph, Elvis, Mark, David, Josué, Heidi, Cristian, Diego, Manuel, Laihassilon, Rainer, Emiliano, Jensi, Isagel, Johal, Duhal, Zappo, Pablo, Sasu, Víctor, Meracledo, Henry, Dick, Jotem, Snip, Leidan, Axel, The Soules, Zondai, Juan, Laihassilon, Jorge, Padimir, Erocuta, Tuki, Aron, Geraldo, Daniel, Annie, Hello, Neon, Cristian, Steven, Marcos, Papatico, Cammy, Mario, Red, FK, Jager, Oliver, Mario, José, Luis, Alan, Kevin, Jason, Chiquitín, Joyce, Apolion, Smat, Tawada, Jay, Mr. Yoshi, Joel, Campos, Pedro, Cristian, MC, César, Jorge, Rafael, Frankie, Oreaua, Ángel, Allison, Joshua, Nicolás, Sebastián, Mas, Estian, Marcos, Salinas, Vermouth, Aroch, Luis, Jade, Al, Jorge, Mario Bros, Jeffrey, Gael, Dr. Cotodrilo, Diego, Femson, Manu, Tadeo, Pua, Estrellas, Juan, F, Eric, Cartreg, Johnny, Freddy, Chismes, Carlos, Abraham, Julian, José, Ciber, Rob, Max, Demon, Pablo, Carlos, En efecto, Cine, Matías, Flores, Edu, Sabe, Contra, Dejorma, Peter, Dave, Juan Manuel, Kobe, Jeremy, Vortex, Camilo, Julio, Valencia, R3, Iker, Amedicto, Luming, Eduardo, Mauricio, Brick, Hingy, Empadaman, Helter, Andros, Paulo, Antonio, Jaden, Papitas, Wilmer, Itaes, Maribel, Luxa, Chris, Marco, Leandro, Gerson, Ruben, Tener, Javier, Skippel, Enro, 26, Silberto, Carlos, Luis, Alex, Ronaldo, Carlos, Gerson, Manchas, Diego, Bryce, Madel, Flycat, Roberto, Carlos, Kevin, José, Elmer, Kisai, Jumpex, Alex, Ritz, White, Juta, Miguel, Loj, Beavoy, Marco, Abel, Brian, Joseph, Naruto, Daniel, Patricio, Cynthia, Islob, Walking, Ghost, Laina, Saúl, Bonilla, Vitario, Rodríguez, Juaz, Juaz, Felipe, Mauro, Charles, Kenneth, José, Eric, Erfus, Izana, Vortex, Gabo, BL, Mirta, Josim, Espartan, Marco, Brandon, Freddy, Ronny, Saikur, Legión, Gian, Francisco, Nicolás, Lucas, Adrián, J.R., CZR, Saga, JJCB, Carlos, El Coco, Héctor, El Rayo, Leo, César, Carlos, Stevenson, Israel, David, Persan, Ricardo, M, Cristian, AJ, Sint, Julio, Pancito, John, Gerasmel, Yard, Bergario, Robert, Kiru, John, hasta KZM, Juan, Luis, Alchemis, Jesús, Jurador, Alex, Calle, Eric, Rodrigo, Itoshi, Edgar, Wagner, AKS, Alex, B, Alex, C, B, Kevin, Mauro, Isaac, Diego, Musca, Mr. Larry, Kev, Mikro, Matías, Carlos, Dan, Francis, Yarim, Dos Aceriscos, Jonathan, Chris, Chris, Juan, Almas, Elsa, Standard, Axel, Roy, Soy, JB, Brian, Eduardo, YouTube, 3DS, Victor, Wilber, RBH, SR, González, Leo, Giovanni, Santiago, Narsus, Francisco, Santino, J14, E, Ascon, Gonzalo, Ay, Raptor, Luis Maguilar, Wilson, Marcelo, Morax, Miguel, William, Antonio, Ronald, Johan, Juan, José, Moisés, Jode, Alex, Soto, Ita, Vectron, Chido, René, Fernando, Gustavo, Martín, Calecius, Daniel, Gonzalo, TV, El Clon, Vegito, Jackson, Pedro, Horizontes, E, Velocista, Miguel, Dandope, Albert, Novará, Juan, David, Discreción, Carlos, C, E, Simón, Luis, Giovanni, Edgar, Víctor, C, Y, Adrián, Isidro, Emanuel, Mario, Jeremy, Ángel, Unocito, Solitario, Nicolás, El Socolata, Fernando, Jayman, Z, Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.